de la ciudad de Arequipa. Jonathan Quispe nos trae información desde Arequipa. ¿Qué va a pasar con las clases, con las labores escolares? Adelante, por favor. Información en vivo desde Arequipa. Muchas gracias a Nicolás. Indicales en que, bueno, a través de un comunicado de prensa 055, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa va a emitir un comunicado oficial el día de hoy, 10 de agosto, lo de una evaluación con las diversas autoridades que se reunieron el día de ayer, han estado en esta reunión presente, tanto el representante del Ministerio Público, la Policía Nacional de Perú, también la Defensoría del Pueblo, y como también, bueno, la Gerencia Regional de Educación. En este comunicado indica Nicolás y oyentes de Radio Existosa que la Gerencia Regional de Educación en Arequipa pone en conocimiento del Magisterio arequipeño y público en general, que luego de los últimos buenos acontecimientos emitirá el día de hoy, 10 de agosto, el comunicado oficial sobre el reinicio de las labores académicas, dada la evolución correspondiente con las autoridades. En todo caso, el día de hoy se espera este pronunciamiento por parte del gerente regional de educación, el señor Milton Casaperalta, debido a que desde el 5 de agosto se han suspendido las labores por este paro indefinido, tanto hablamos de colegios nacionales como particulares en nuestra ciudad. Según ha detallado también la preocupación del gerente Milton Casaperalta sobre la, bueno, la pérdida de labores, principalmente también en lo que es la provincia de Islay, y aquí recordemos, ellos vienen ya perdiendo casi aproximadamente dos semanas, y esto generaría de que la recuperación de las labores sea también tanto los sábados y domingos, lo que ha indicado a Radio Exitosa el gerente regional de educación. También el día de hoy, Nicolás, les comento que el gobernador de Arequipa, el señor Elmer Cácererica, se va a pronunciar sobre esta suspensión del, bueno, el proyecto de la licencia de conducción del proyecto Tía María, esto también lo va a hacer a las diez de la mañana en las oficinas del gobierno regional.